Hola YouTube. Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a conducir unos 106 kilómetros aproximadamente, partiendo con la batería a 95% y vamos a ir viendo cuánto consume el coche y el coche calcula que vamos a llegar con un 51% más o menos. Casi todo trayecto en autopista. Voy a tratar de ir al límite normal, digamos. La temperatura actual afuera son unos 4 grados. Bueno, hay poco viento. De hecho el viento viene del suroeste y nosotros estamos yendo al este. O sea que un poquito el viento nos acompaña. Bueno, vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos acá. Llegamos clavado. Lo clavó la predicción del navegador de Tesla. Hemos llegado tal cual con el 51% de la batería como había previsto antes. 51% que son 211 kilómetros actualmente. La conducción fue súper tranquila. No había mucho tránsito. Fue casi todo el trayecto en piloto automático. Tratando de no superar el límite de velocidad. Me quedé casi siempre en el límite de velocidad. Salvo un pequeño trayecto donde no hay límite de velocidad. Y fui a 135. A lo sumo 140. Pero no más que eso. Porque en Alemania hay trayectos donde no hay límite de velocidad. Por si no lo sabías. Pero no quise ir a tope. Porque necesito volver. Obviamente. Así que bueno. Ese fue un poco el experimento. Un video así cortito. Hasta la próxima. ¡Chau!